como no mis amigos buenos días buenos días bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de youtube siempre agradeciéndole a dios y a todos ustedes por hacer de nuestro contenido algo muy bonito muchas gracias a todos ustedes por el cariño por el aprecio gracias por todo el apoyo que nos dan de verdad de que como equipo de la escuelita sede estamos grandemente agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido en las diferentes plataformas de redes sociales como en facebook en tiktok y aquí en youtube quiero hacer este vídeo solamente porque como saben estamos organizando una rifa de mil dólares para programada para el próximo 18 de diciembre en tiktok hemos hemos puesto algunos vídeos para para hacer una una dinámica diferente para poder anotar a los participantes entonces en el primer vídeo creo que algunos que lo que están viendo este vídeo lo van a van a saber de que pusimos un vídeo donde tiktok lo eliminó pero pues como a los tres días los restauraron entonces ese vídeo todavía sigue en pie ya de ahí como les dije íbamos a sacar a 30 participantes para la rifa así como también de otros vídeos de tiktok sacamos a 10 más 10 y algunos en vivo también hemos sacado a personas para que van a participar en total ya tenemos como unas 80 personas anotadas pero vamos a seguir anotando personas para que más puedan participar la rifa será de mil dólares a la cual todavía está estamos decidiendo ver si se hace en cuatro premios o en uno solo también en tiktok hay un vídeo donde pusimos una encuesta para que la gente decida si se hace en cuatro premios o se hace uno solo espero que se queden hasta final de vídeo para para que vean cómo va a ser la dinámica para participar en este en este próximo en este próximo paso en esta próxima dinámica para que la gente que de verdad quiera participar y que sienta que tiene necesidad de ganarse ese dinero y yo de verdad espero que la gente que se lo gane sea gente que que tiene que lo necesita porque igual en estas fiestas de fin de año pues no cae mal un delito extra más para todas las familias de bajos recursos que quieren comprarle una cena a su familia quieren hacer una cena con familia un juguete su niño un regalito que se dio a sus papás o tal vez cualquier ayuda comunitaria así que de cualquier forma podemos utilizar sea poco sea mucho un dinero extra nunca está de más así que al saludito y bendiciones para todos ya somos más de 60k 60 mil suscriptores nuestro canal de youtube ahora estamos felices felices por como hemos venido creciendo yo sé que no es fácil y todos los que queramos contenido sabemos que no es fácil llegar al corazón de la gente pero gracias a dios con nuestro contenido con nuestra humildad a nuestro buen corazón hemos logrado llegar a muchas personas así que siempre recordarles que nuestro contenido se trata de convivencia en el trabajo compartirlo lo poco que yo sé con los muchachos siempre traemos gente joven trabajando en el grupo gente con ganas de superarse gente con con sueños con metas que venimos aquí a este país y a veces no encontramos una oportunidad real donde podamos tener la esa esa oportunidad de superarnos entonces aprender un oficio es fundamental en este país y creo que muchas personas llegan acá y pasan años y años trabajando y nunca logran aprender a un oficio y por eso se les dificulta muchas veces hasta encontrar trabajo entonces ese es el objetivo de de lo que nosotros hacemos darle oportunidad a los muchachos a chavos que van recién llegando que tienen poco tiempo aquí que buscan una oportunidad y que traen ganas de aprender ganas de superarse tratamos no solo de enseñarles el oficio sino que orientarlos de qué forma pueden pueden superarse pueden lograr cosas grandes en este país este país sabemos todos que es un país de oportunidades que estando aquí pues si nosotros hacemos las cosas bien y respetamos todas las normas y leyes aquí yo sé que nos va a seguir bien aparte que pues siempre dios hay que ponerlo por enfrente de todo porque él es nuestro guía en todas las decisiones y las acciones que nosotros hacemos así que bueno para para la gente que quiera participar en la rifa vamos a hacer lo siguiente vean yo voy a publicado un vídeo un tiktok ok yo sé que muchas personas van a venir de tiktok a ver este vídeo y espero que las personas que vienen a ver este vídeo aquí se suscriban a nuestro canal hay que suscribirse porque también va a ser un requisito para poder reclamar el premio que esté suscrito a nuestro canal en youtube active la campanita para que lo notifique cuando nosotros subamos vídeos y usted pueda verlos porque en tiktok estamos subiendo muchos vídeos cortos pero los vídeos completos lo estamos subiendo aquí en youtube y en facebook también parecemos como la escuelita sd2 y en tiktok estamos como la escuelita ssd oficial y la escuelita sd2 así que para todos los que vienen de allá muchas gracias por haber llegado aquí hasta este vídeo y aproveche de suscribirse a nuestro canal active la campanita para aplicaciones y la dinámica va a ser la siguiente ahora en el vídeo que subimos en tiktok vamos a ir a poner un comentario ok y quiero que su comentario me gustaría que qué que nos comente desde qué país nos apoya desde que en qué país se encuentra usted apoyándonos queremos saber hasta hasta dónde estamos llegando nosotros con nuestro contenido porque sabemos que hemos llegado a muchísimos países pero nos gustaría que nos comente desde qué país nos apoya ok y después de que nos comente de qué país nos apoya y cuánto tiempo lleva bien nuestro contenido que deje sus iniciales de su nombre y el país el nombre del país o la bandera de dónde de dónde es su identificación porque porque el momento de ello pagar el premio tengo que hacer un envío y tengo que pedirle su su por lo menos su nombre completo cómo va a aparecer en su identificación con que va a reclamar el envío y quiero que su nombre coincida con las iniciales que usted deja en el con en el comentario de tiktok ok tiene que coincidir con las iniciales así que trate de dejar por lo menos unas tres iniciales de su nombre y apellido y la bandera o el nombre del país de donde es su documento ok esto lo hago con el fin de no complicarnos mucho a la hora de pagar el premio para que se nos facilite más así que ya sabe coméntenos desde qué país nos mira desde qué país nos apoya cuánto tiempo lleva apoyando nuestro contenido y sus iniciales ok y el país de donde usted tiene su documento de identificación con el que va a reclamar el premio así que eso es todo y gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo bendiciones para todos que necesito los bendiga a todos muchas gracias por el gran apoyo que nos dan a quienes también nuestro canal de youtube no olvides suscribirse nuestro canal de youtube activar la campanita para que notifique cuando subamos más vídeos venimos con más vídeos para todos espero que de verdad les esté gustando el contenido síganos también en facebook ahí tenemos bastante contenido la escuelita sd2 y pues en tiktok como ya saben todos los que hayan el tiktok bendiciones saluditos para todos aquí andamos en texas así que gracias mi gente gracias gracias por todo el apoyo parte de todo el equipo la escuelita sd